¡Buenas amigos! ¿Qué tal? Soy Roberto, loco de los mini pisos. Bienvenidos a mi canal. La semana pasada publiqué este mini piso, tal cual el que estáis viendo, un mini piso cuadradito de 16 metros cuadrados, un 4x4 clásico mío. Y os dije, me falta terminarlo. Y lo sabía que lo tenía que terminar, os lo debía. Y lo he terminado. Le he puesto pequeños detalles, he cambiado ciertas cosas, pero mínimas, porque la base está ya, para mi parecer, bastante bien hecha. Lo primero que hice fue reducir la potencia de las lámparas. Entrabas ahí, parecía que estabas en el Caribe, un sol radiante que no te dejaba ver, era increíblemente molesto. He puesto algo de decoración, he cambiado, por ejemplo, el sentido de la placa de la inducción, que es pequeñita, dos fuegos, pero así horizontal, te comía mucho espacio de banco de trabajo. Y preferí ponerlo así. Sobre todo las luces, ha hecho mucho. En la cocina, justo en la parte de atrás, al lado de la puerta principal, encajonaba mucho la puerta, que en principio me gustaba la idea de que la puerta estuviera ahí como un pequeño recibidor pequeñito. Pero, vamos a ser sinceros, esto mide 16 metros cuadrados y entrar ahí encajonado no tiene mucho sentido y he preferido abrir la cocina. He puesto algunos detallitos aquí en la pared. Pensé en poner papel pintado en alguna de las paredes, pero al final, viendo que oscurecía el ambiente, que no me daba a mí, dije no. He optado por poner en el cabezal de la cama un vinilo, imitación troncos de madera, que queda muy chulo y los colores van mucho con la casa. No he cambiado nada de colores, o sea, es el tono de la luz que al bajarla, queda un poco más oscuro, pero las mismas encimeras, salvo que he quitado esta pared que separaba la entrada de la cocina, por lo que he dicho antes, porque se me hacía muy oscuro entrar aquí directamente. Aunque era original, pero no era muy práctico para el día a día, prefería tenerlo todo abierto. Y el sofá, el tamaño me gustaba, los cojines, los colores, el gris este, el blanco roto con el rosa palo este, está chulo. A mí a lo mejor no es un gris, ni un blanco roto, ni un rosa palo, pero para mi mente funciona así. Y la tele, es verdad que algunos me dijisteis que era muy grande, pero tiene un brazo muy móvil y desde la cama puedes ver películas súper bien. Y desde el sofá, pues giras un poco la pantalla y ya está. No es que sea lo más cómodo del mundo, pero ya está. He puesto unos zapateros, que no lo he dicho, justo aquí en el escalón que se para el salón en la cocina, porque tuviéramos almacenaje y luego en el plano, lo veréis, en la entrada he puesto otro armario que le quita un poco de espacio al cuarto de baño, pero ya me juzgaréis vosotros ahora justo que os parece el baño como ha quedado. Me gustaba que tuviera algo de azulejómetro, porque soy fan del azulejómetro. Lo he puesto oscuro para que fuera con los tonos del suelo y la verdad que me gusta a mí. Es verdad que ahora mirándolo podría haber puesto algo de textil para dar un poco de tono, de contraste, porque se ha quedado todo muy unitono. No es tanto como estaba antes, pero bueno, a mí personalmente me gusta. Ahora veréis justo que quito unos, nada, 30 centímetros a lo que es la ducha para tener un armario así, para abrigos en nada más entrar o típico armario trastero o de limpieza, que tampoco hace falta que tenga una función. Y nada, en este plano supongo que lo veréis mejor los 30-40 centímetros que le quitamos a la ducha, porque la ducha en sí era muy muy grande y aún se queda una ducha bastante tamaño. Lo único que he cambiado el inodoro de sitio, porque tampoco queda muy llaseado, abrir la puerta justo el inodoro de frente ahí en el trono. Lo he hecho un poco así más estético, se podría decir. Y ahora ya que ha terminado el vídeo, espero que os hayáis suscrito a mi canal si no estáis ya. Y quería felicitar a Jenny, que la quiero un montón, que su cumpleaños fue el domingo y no me podía yo permitir el lujo de un año aquí no felicitarla. Creo que es la persona a la que más vídeos le he dedicado en mi historia y a la que más vídeos le dedicaré en mi historia porque la quiero un montón y es una de las grandes personas especiales que hay en mi vida y la quiero. No estoy enamorado de Jenny por si alguien pregunta eso, tranquilo. Es solo un amor platónico no correspondiente. Nah, buenas noches. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene con otro y mejor. Chao.